¡Madre mía! ¡Santa madre de Dios! ¡Hoy sí! ¡Ha sucedido! Alberto, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy hemos visto el sorpaso. Sorpaso de Franco Colapinto a Alex Albon. Algo que los esportmaniáticos, y gracias por toda la información que me brindáis, hemos estado muy pendientes. En concreto, uno de los esportmaniáticos. Muchísimas gracias, porque realmente esto es importante para entenderlo. Vamos a ver el sorpaso de Colapinto en Instagram, paso por paso, con la grilla, con toda la información, y aparte, como siempre, lo extenderemos. Y lo compararemos con muchas cuentas como Fernando Alonso, Checo Pérez, Red Bull que está perdiendo seguidores, también parece que los pierde Albon, el día del sorpaso, notición, aquí hay bomba en las redes sociales. Franco Colapinto se está haciendo el dueño de Instagram, con permiso, y aquí un spoiler, de la Fórmula 1. Que no veas cómo crece. Bienvenida a Esportmaniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y un like así de grande para Agustín Bella, quédate y disfruta del vídeo que nos ha preparado parte, el estadio positiva lo ha hecho el Esportmaniático. Quiero que lo agradezcáis con un pedazo de like, pero quiero que estéis atentos a la información, porque el efecto Franco Colapinto nos va a ayudar también a entender que es posible que para 2025, como nosotros pensamos, tengamos una posibilidad. Atentos porque me han llegado rumores de última hora, y no lo voy a poner en portada porque son rumores, pero sé que mis espermaniáticos queréis estar informadísimos siempre, de que Sauber, si viene a por Colapinto, también lo quiere fichar. Como Red Bull. Ahí lo dejo, es un rumor y por lo tanto no lo voy a hacer más que un comentario en un vídeo, pero para mis frikis que estéis bien informados de lo que se va diciendo. Franco Colapinto, fijaros que aquí pone 2,9 millones, aquí pone Alex Albon 2,9 millones, que fijaros, suma 300.000 likes, 60.000, 300.000, 190.000, aquí vemos Franco 700.000, 600.000, pues ya vemos que Franco es un poco más, por no decir mucho más, prominente y influyente en las redes sociales. Pues bien, fijaros cómo se ha dado el sorpaso, gran premio a gran premio, desde que Franco Colapinto ha llegado nada más y nada menos que a la Fórmula 1. Y antes, fijaros, Colapinto en Fórmula 2, 550.000 seguidores, posición 22 en la parrilla, el último, ¿vale? Para que veáis todo clarísimo, tenemos hasta Birman, impresionante el trabajazo que nos ha hecho, arroba Agustín Bella, como veis ahí, para Fórmula Maniáticos, grande. Seguimos con esos 550.000, llegamos, ¿a dónde Alberto? Pues fijaros, llegamos a Monza y de ahí, de 500.000 sumamos a un millón y medio, P18, superamos a Sargent, a Wanjozu, a Stroll y a Magnussen, así, de un plumazo, plas, dentro de la pista y fuera de la pista, tortazo con la mano abierta. Seguimos, nos queda por ahí Hulkenberg y Birman, hace un más cuatro en Monza, un millón y medio de seguidores, para llegar con 2.400.000 al gran premio de Bakú. Y aquí se caen Hulkenberg, Birman y Sunoda, más tres posiciones, esto no es que los otros no vayan sumando likes, ahora lo vamos a ver, es que con la pinta es una auténtica barbaridad. Ya están por detrás de él, Wanjozu, Sargent, Magnussen, Stroll, Hulkenberg, Birman y Sunoda. Nos vamos a por el siguiente, Ocon, Piastri y ahí tenemos a Albon. Vamos con 2.400.000 seguidores en Bakú, y llegamos a Singapur con 2.500.000. Aquí nos quedamos por delante de Ocon y tenemos a Piastri y Albon en el punto de mira. Superamos una posición, 2.500.000. Llegamos a los 2.970.000. Y sumamos dos posiciones más, la de Piastri con el McLaren y la de quién, la de Alex Albon. Esto es Franco Colapinto en Austin, más dos posiciones y fijaros que ya cada vez quedan menos pilotos, que estén con Colapinto compitiendo. Pero esto va más allá, ¿por qué? Porque estamos hablando también de la cantidad a la que sube, ¿no? Y la influencia de sus artículos, publicaciones, etcétera. Ya no es solo el hecho de tener seguidores. Fijaros, tengo a Franco, tengo a Albon, tengo a la Fórmula 1, que tiene 30 millones. Fijaros, Franco tiene 2.9 millones, aquí tenemos a Albon 2.9 millones, pero menos ya, 30.9 millones la Fórmula 1, 12.9 millones Red Bull Racing, que atentos a lo que les está pasando, fijaros que se está quedando casi sin repercusión. Fernando Alonso tiene 7.2 millones, Carlos Sainz 10.4 millones, tiene mucha influencia en Instagram. Aquí tenemos a Luis Hamilton con 37.7 millones y Checo Pérez con 7.3 millones de seguidores. Y ahora quiero enseñaros aquí, de la mano de Social Blade, que es una herramienta que está muy bien para ver todos los datos de los pilotos y tener una noción de cómo están creciendo los últimos días. Si ya te coges la versión de pago, pues vas a entender muchísimas más cosas. Aquí lo vemos, Social Blade, ¿vale? Lo bajo un poco para que se vea un poquito más grande y más claro. Social Blade, tal como suena. Y aquí nos vemos, por ejemplo, Franco Colapinto, ¿vale? Podemos ver varias cosas interesantes, como, por ejemplo, los seguidores que va sumando, ¿no? Aquí vemos el día 11 del 10 de octubre hasta el 23 del 10, ¿vale? Fijaros que el día del sorpaso más o menos ha estado por aquí, ¿vale? 77.053.000 en un día. Obviamente esto ha dado para llegar al sorpaso. Fijaros que a día de hoy 23 tiene 2.993.189, así que ir a darle like todos a Instagram porque los 3 millones van a llegar, pero hoy directamente como los 90.000 esport maniáticos ahí en el bar de la esquina que hemos tenido que hacer obras 70 veces para ampliar el bar de la esquina de esport maniáticos. Ahí estamos los espartanos esport maniáticos. Y fijaros, ¿eh? El ritmo es muy importante porque lo vamos a comparar con todos. 53.000 el último día. 77.000, 60.000. Parece que hay como una... Cuando está cerca del 3 millones parece como que ha subido incluso mucho más. Esto es muchísimo. 77.000 seguidores en un día es una locura. Ya analizamos hace una semana o semana y media y tenía como 7.000, 10.000, 15.000. Tenía días así. 77.000 y 60.000. Esto está siendo una barbaridad, Franco Colapinto, estos últimos 3 días. No sé si se va a mantener después de los 3 millones, pero estaremos atentos. Y si queréis más vídeos, dejadlo en los comentarios. Alberto, aunque haya pasado ya Albon, queremos más vídeos de esto. Y los haremos, ¿vale? Nos vamos a otro. Ya vemos aquí Franco Colapinto. Lo tenemos claro. Nos vamos a Alex Albon. ¿Sumará 50.000, 70.000 y 60.000 Albon? Pues fijaros la locura. Alex Albon incluso. Hay un día que pierde seguidores. Y esto ya pasó en el último informe que hicimos. Ya lo enseñamos. Alex Albon perdía seguidores algún día. 1.400, 1.000, 1.600. Parece que los últimos 3 días han sido buenos para todos los de la Fórmula 1. Más 500, más 100. También se ven unos números bastante, mucho más pobres que no antes, ¿no? Vemos también que él va siguiendo y aquí dejó de seguir a alguien y luego le siguió unos días después. Ahí ya sería para más frikis, pero sería interesante. Ya vemos que Albon le ha pegado el solpaso dentro de la pista, parece, y fuera de la pista está clarísimo. Lewis Hamilton. Este es un rival fuerte. Tiene muchísimos seguidores, lo hemos dicho. Tantos como 37,7 millones. Pues Hamilton está perdiendo seguidores. Amigos y amigas, ¿a qué se debe esto? La polémica con Puff Daddy, o creo que era Puff Daddy, es que no me hagáis mucho caso. Si no es, dejadme en los comentarios, Alberto, te has equivocado. No es Puff Daddy, es lo que sea, ¿no? El de las fiestas. O pierde seguidores. Una cuenta de 37 millones de seguidores está perdiendo seguidores 4.000. Incluso los días buenos para Albon y para Colapinto está perdiendo 154, sumando muy poco. ¿Qué pasa con Hamilton? La gente se está desuscribiendo de su cuenta de Instagram. 7,3 millones. Nuestro Checo Pérez, que los últimos días pasa la barrera. De los 1.000 y está más 800, más 400. Hubo dos días que perdió seguidores. Esto no lo había visto de Checo. Y 200, bueno, no mantiene el ritmo de Colapinto. Es obvio, pero está ahí arriba de los que más suman, ¿no? Más que Hamilton seguro. 7,2 millones. Fernando Alonso, fijaros qué locura. 3.700 más. Esto lo hace también en los días buenos. Más 1.100, más 1.200. Pero el día 19 baja 1.700. No entiendo nada. Bastante inestable, pero parece que va sumando bastante en los últimos días. Carlos Sainz, que es bastante influyente en las redes sociales, lo sabemos. 10,4 millones de seguidores. Y fijaros que en los últimos días, también Carlos Sainz, nos encontramos que ha perdido alguna vez seguidores. 1.200 el día 15. 1.500 suma el día 18. 6.000, 4.000 y casi 5.000. Muy bien, ¿eh? Fijaros que casi al ritmo de Franco Colapinto. 10 veces menos. Ya te falta menos, pero eres de los que más se acerca. 12,9 millones. Oracle Red Bull Racing. Otro Hamilton. Fijaros qué locura. Qué detalles. Qué cositas os traemos en Sport Maniático. Menos 1.000. Menos 2.600. Menos 900. Menos 1.300. Pero bueno, pero todo el mundo se está yendo de Red Bull. Impresionante. Sumó 4.000 este día, que no sé por qué a todos les fue muy bien. Pero bastante mal. Y familia, ¿el último quién es? Pues el último es el jefe. ¿Y el jefe quién es? Pues el jefe en la Fórmula 1. 30,9 millones que tiene. Menos seguidores que Lewis Hamilton. Pero con Lewis Hamilton pasa algo raro. Fijaros cómo va Lewis Hamilton con 30 millones de seguidores. ¿Y cómo va la Fórmula 1? Impresionante. Más 20.000, más 43.000, más 20.000, más 1.000, más 1.500, más 4.000. Y la última vez que lo analizamos era exactamente igual. Nadie le tose al rey. Ni siquiera Franco Colapinto. Fijaros que los últimos días, 60, 77, 53, 43, 28, ahí sí. Pero en la norma regular, fijaros, 9.000, 7.000, 15.000, 14.000, eso, Franco Colapinto. Y fijaros la Fórmula 1, ahí sí, pues aún cae. 4, 3, 3, 3. Madre mía, cómo está Franco, que antes estaba por detrás de la fórmula y está casi superándole. Y por el medio, 5, 5, 8, 13. Y la fórmula, 4, 6, 13, 20. Bueno, 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 que Franco está directamente compitiendo a la cuenta de Instagram de la Fórmula 1. Os dejo por última vez el vídeo del sorpaso. Ya os digo, agradecerlo, arroba Agustín Bella. Lo dejo todo entero. Fijaros, desde la F2, 550.000 últimos en la parrilla. En Monza sumamos casi un millón, un millón y medio de seguidores. En Bakú, 2.400.000. Ya estamos por detrás de Colapinto, Piastri y Albon. Cerca queda Singapur, sumamos solo 100.000. Pasamos a Ocon. Y luego ya, fijaros en Austin, sorpaso. Colapinto pasa tanto a Piastri como a Albon. Gracias Agustín, hermano, por esa dedicación que tenemos todos ahí bancando a nuestro Franco Colapinto. El sorpaso se ha dado, se tenía que decir y se ha dicho, pero bien dicho.